DESPROPÓSITOS de Paco Rodríguez ¿Cuántas veces prometí e incumplí lo prometido? ¿Cuántas veces convencí sin estar yo convencido? ¿Cuántas veces debí pedir perdón? ¿Cuántas amé sin sentir amor? Lloré sin sufrir dolor ¿O huí negando un favor a quien me había favorecido? ¿Cuántas veces perdí mi responsabilidad Esquivando el deber de ayudar, victorando al afligido? ¿Cuántas veces pedí sin necesitar? ¿Callé cuando debía hablar o hablé debiendo callar? ¿Cuántas veces claudiqué debiendo seguir la lucha? ¿Cuántas otras desprecié a quien me respeta y escucha? ¿Cuántas veces transigí debiendo haber exigido Y ahogué mi propia voz para poder seguir vivo? ¿Cuántas veces dejé de ser yo para ser un pantomino? Marte Más Marte Más ¿Cuántas veces debía haber exigido La primera bibluga ¿Cuántas veces cumpleís ¿Cuántas veces te echages Teقول